Hola gente, bajaremos la carretera más empinada que podemos tener aquí en este sector, una carretera, una trocha, vamos a bajar con la poderosa, vamos a ver cómo nos va por esta carretera, es muy peligrosa porque tiene abismo para un lado y abismo para el otro, si perdemos el control nos vamos a pegar la suelidad más épica que hemos tenido, entonces vamos. Empezaremos a bajar, miren cómo está la carretera muy empinada, entonces vamos a ver cómo nos va, tengo mucho miedo porque la verdad hace rato no paso por aquí, tiene muchos huecos, mucho desnivel, entonces vamos a ver, la moto se va sola, miren, 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 aquí empezamos esta vuelta y miren cómo se ve hacia el boto, bajamos despacio y aquí pasamos el control, totalmente nos podemos ir sin lo que duce de nervios, la verdad, nos va a perder el conocimiento, aquí vamos suave, tenemos que asustarnos porque la verdad, nos vamos a caer, tranquilo, mira, 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 uy, qué nervios, son como cinco minutos de bajada, así como vamos, por aquí suben carros de carga, pero le echan poquito porque la verdad es muy difícil, muy dura empezamos el segundo descenso este es más parado en línea recta mira como es la moto se va sola seguridad, seguridad a la muerte porque no hay de otra listo, bajamos y ahora la subida es mucho más diferente bajamos, tengo nervios estoy que tiemblo porque la verdad es muy empinada y en este verano entonces la tierra se pone sueltica y mira donde venimos, de allí arriba y subimos llegamos sudando porque esto es esto es muy nervioso y ahora la subida es mucho más diferente vea, ahora vamos a subir en la poderosa, segunda, primera por esa subida y vamos a ver como notan es muy viejita pero tiene sus poderes el que tenga esa máquina escúidenlas porque la verdad son excelentes bueno, vamos esta máquina es muy poderosa mirenla como sube ojalá que no se nos vaya a quedar porque se nos devuelve vamos vamos en primera miren como está encanado la gente, subimos ya que adiós 20 millones para todos que me mandan a este nos vimos ¡No!